Nada ¡Hola madre! ¡Ey! ¡Una pincha araña! ¡Esto corre bien rápido! Chicos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video para el canal Bueno, de la serie de Goom Así como está aquí, ¡pum! Bueno, les platico Lo que hicimos este capítulo fue Como la presentación y Un poquito de todo, más o menos Estuvimos descubriendo esta espada desgraciada Que esta te da como que Dos corazones extra y muchas Más cosas, si quieres ver qué es lo que pasó Pues te invito a que te pases A ver lo que pasó, nos vemos Hasta luego Exactamente, pero bueno, ya me estoy quedando sin comida y ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Ya no tienes comida? ¿Yo no me he movido? Pues ya me quedé sin comida ¡Oh, por cierto! Que eso es otra cosa Mira, por ejemplo, pongo esta aquí Y yo cada vez que aprieto esto Acá al lado me sale Lo mejor del mod, que bueno Esto no es parte del mod, ni de pedo Pero esto prácticamente es Mira, es que está hermoso Ver esto así, ¿sabes? Ya me siento más en PC Y literalmente no nomás lo O sea, no estamos jugando En Play, sino estamos ¡Un Bati! Uy, madres O sea, literalmente no estamos jugando Solo en Play, sino estamos jugando En Bedrock O sea, bueno O sea, Bedrock y Play Lo que es Play, Switch, Android PC O sea, todos pueden entrar aquí Obviamente si tienen la versión Pocket Si no la tienen, pues entonces Y cuenta de Xbox Live Exacto Es lo más importante Es lo que más importa Estoy viendo y ya se está haciendo de noche Tú me habías dicho que por acá hay buena aldea Y yo no voy a ir por allá Sí, por allá, por allá Yo lo vi por allá, no sé tú Ay, pero es que tengo pollo Ay, fuck Redactivo Ya me está haciendo daño Es veneno ¿Por qué te lo comes? Para que me viene la comida Ay, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Sí, ya aparecieron los primeros ¿Dónde, dónde? Tengo un bate, tranquilo Yo los distraigo Tú eres mi salvador Seguro que es por aquí Porque Pues yo vi por allá uno Allá estoy viendo una estructura No es una nube No te pares Porque si te paras te comen No, es que ni siquiera estoy corriendo O sea, no puedo ni correr Ah, mira, allá hay una estructura ¿Dónde? Ah, no, no es estructura Esto está muy extraño Y es que no se ve bien Porque como está la mente Muy naranja Muy verde Es la culpa de nosotros O sea, si no hubiéramos Si no hubiéramos hecho eso No hubiera pasado esto ¿Y qué hicimos exactamente? Pues no sé Despertamos así nomás Mira, mira, acá está acá Mira, ya encontré la aldea Despertamos así nomás Y nos encontramos esto Bueno, el creeper sigue siendo igual, ¿no? Eh, quiero pensar A ver, ¿cuántos años el bate? ¿Cuántos corazones tienes? No, no tengo todos A ver, ¿cuántos? Ay Eh Está al nivel de una espada Enedernita Uy, cuidado, ¿eh? Endermite Enedernita ¡Ay, casi caigo! Uy, no manches Me parece haber algo súper random ahí Mira, aquí hay más cofres Vale, acá hay un araño Mátala, mátala, mátala Porque corre bien rápido esa madre Ah, no esas Ay, por cierto Espérate, déjame, agarro algo Eh, pa, te estoy buscando comida Es que no tengo Un bat Sí, sí, hago Este, bueno De momento esta casa Será la de nosotros La provisión Es que nos faltan antorchas Y de todo Es un mundo Pues apocalíptico ¿Qué más podría dar? Sí, va a estar más complicado Uy A ver, digamos De este lado Pues vas a hacer ¿No tienes carbón? No, supongo que no, ¿no? No Pero Puedo buscar carbón Ah, sí Joder Bueno, hazla Ponme la mesa Ahí está la mesa De crafteo Oye, sí De promedio Podemos agarrar esta Así como de De casa Sí, la principal Vamos a tapar Todo lo que viene Estando todos los agujeros Porque Nos van a Ahí se va por Por piedra Aquí a un lado Bueno, no hacer tan lejos Porque tampoco tengo comida Y tengo mi mamá Nos refiramos No, es que no O sea, literalmente Aquí todo nos va a hacer daño O sea, incluso unas plantas La lluvia O sea, la lluvia De hecho nos va a hacer daño Porque es reactiva Es que es fallout Es fallout Así te lo pongo Bueno, sí Ah, mira Hay hornos arriba ¿Hornos? Pero pues para qué Si no tenemos carbón Ah, vale ¿Ahora entiendes? Guiño, guiño Agüini Ah, y por cierto Que igual ustedes Estarán viendo este video El 27 El mismo día Que estaría dando El ganador de la skin Míralo Que ese ganador No voy a ser yo El ganador Lo anunciaré Mañana Si llegaste a esa parte del video Que espero que sí Pues bueno Estate atento al canal Porque subiré Quien ganó la skin Y pues nada En caso de que no te le he ganado Tú Que pues bueno Ya tengo yo al ganador Obviamente Promoción Promoción Sí, sí Obviamente Obviamente ¿Dónde está el horno? Los hornos están arriba ¿Cómo se sube para allá? Pues no hice yo Quizás esas escaleras Estas extrañas Vale Ay, es que no puedo correr Vale Puedes hacer este El pedo este de Fuck Ay No, no me llegué al número Adivina qué tengo ahí ya ¿Qué? Camas Ah, ponla Para hacer respuesta Sí, es verdad Deja de mover Ah, mira Acá están las Ah, mira Ya encontré las escaleras A ver Solo puedo hacer una Uy Son muchos hornos, ¿no? Consígueme Una Un tablón más Toma Solo un tablón No, no, no Bueno, dame otro No, ya, ya, ya Uy, ¿por qué? ¿Qué le apreté? No, 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 no Ay Ah, bueno No, dame otro, dame otro A ver A ver, apreté la ventana Mándamelo ¡Uy! ¿Qué, qué, qué? ¡Es una maleta! ¡Hija de su madre! ¡Es una maleta! ¡No, no quiero morir! No No quiero morir No quiero morir A ver Uy, la maté Ay, qué una Me perdí No sé dónde estoy Ay, no puede ser Y luego las coordenadas No las pusiste, Holmes A ver, esta es una pausa del video ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder! No, ven No creo Ya me mató Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya está, ya morimos dos veces Bueno, la primera ya morí Acá, ven, sígueme Estoy vuelvo orientándome Ven, sígueme Tú es el orientador Yo el predicador Sí, ay, mira Es que ¿Qué son esas cosas? ¿Son cucarachas o qué son? No, esas cosas no nos hacen nada Ah, mira Uy, bueno, eh Pero sí me dan comida Ya vimos los primeros enemigos Eh, ya vimos a la polilla Y no sé qué fue el otro que me mató La polilla cefina Era algo muy random ahí Ah, pues podemos ir por aquí Podemos ver ¿Qué onda? Ah, sí, ahí está cerca Sí, por aquí ando Sí, mira, ahí está la casa Sí, es que Ay, Dios A ver Está súper potente Bueno, en sí Todos los que se vayan a unir Pues aquí está la casa de nosotros Provisionalmente O sea, literalmente ¡Fish! ¡No! Pégale Pero no me lo acerques Vaya ¡Uy, esa madre! Aquí en la pantalla Voy a poner un Este ¡Oh, ya! Voy a poner este Un contador de muertes De usted Sí, hay que hacer eso Hay que hacer eso Sí, yo llevo una No, al revés Yo llevo dos Y Juan una Así que El que llegue más Muertes al final De la serie ¡Ey, qué pecs! ¿Qué? Solo tengo una cama Bueno Jala O sea, es que Tampoco se sabe Bueno, sí se sabe O sea, sí Sí, jala Sí, jala La otra me la robaron Vale, por cierto Lo que está hablando Es de que hay portales nuevos ¿No? O sea, sí Hay como Varios portales nuevos Entre ellos Bueno Tenemos que buscar Más que nada Unos tipos Bloques De magia Vamos a ver No, aquí no tengo Ningún pico de magia ¿Cómo? Digo, de piedra Tengo puros picos de madera ¿Qué es esto? Mandíbula ¿Neta no? No ¿Qué podemos hacer con la mandíbula? A ver Eh, no sé Aprovecho Ah, mira Pesta un pico de tío ¿Digamos? Mandíbula Oh, y sopa de mandíbula No creo, ¿no? Sí, sopa de mandíbula Madre ¿Qué se necesita? Eh, vale Péstame un tazón Ah, sí Un tazón, un tazón Sí, mira Aquí hay uno Madre A ver Espérate No, o sea No, no, no O sea Sí, pero ¿Qué efectos tendrá? O sea, no No, no más es de comérnoslo así Pues, ¿por qué no la apruebo? Bueno, el chile Aquí ya tenemos lo que viene siendo la cámara Eh, no Pues al parecer no me dio ningún efecto Entonces Es bueno matarlos Pero estas desgraciadas Quitan un chorro de vida Sí, bueno Eh, también un problema Es de que no me sale la animación de comer No, ni a mí tampoco Así que estamos Así que Para los que gustan Ah, mira Aquí hay otra cámara Bueno, vamos a dormir Ah, mira Es la que andamos buscando Madres Bueno, esta niña Los pibes Dormiendo al lado del otro Ay, no manches Es que Mira, ahí está Ya se sabe cuando es de día macizo Ahí está Un segundo día Un segundo día Sí, por eso Sí, sí Esto se pone feo Literalmente A ver Ah, mira Si Javier fue a minar ¡Uh! Venga Otra araña chiquilla No puede ser Saca el bate Saca el bate No, yo no tengo bate Mira, me dio algo ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Raú, cacarrón Piel de cucaracha No, fastidies que pueda ser Piel de cucaracha Sopa de hongos No Uy, me asusté No sé qué pasa Creo que sí se puede hacer Cosas con eso, eh Toma ¿Cómo se llama? Eh, cucaracha, cacarrón Creo que sí Sí ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Ah, no, espérame Aquí no puedo ver nada Deja, voy a ver Al A la mesa A la mesa Porque literalmente aquí no me deja Chin No me deja ver nada Oh, la madre Ey, una pinche araña Esto corre bien rápido Y así la chiquilla No Suena bien grandotota Esa madre Ay, Dios mío ¿Me metió la madre? Hay que tapar todo ya, ¿no? Mira Me volvió a matar Esa madre Está bien Ah, huevos Deja, voy a buscar piedra Deja, voy a buscar piedra Joder Tengo su mandíbula Va a estar complicado Si tenemos una casa Estaba Estaba bollada O sea, vamos a atrapar Vamos a atrapar No, pues yo tenía iron Tiene unos cuatro Más o menos Ay, Dios O sea, te vas a taparla Con todos los recursos Posibles Porque Si así no hay ventanas No Íralo El creeper se te aventó Sí, es lo que quería Me dañe el carbón Voy por todo ese perro Está pesado Está pesado Uy Ay, güey Pensé que esa madre era A ver, veamos Ahí está eso O sea, vas a quitar Esto Esto De momento ya vimos ¿Cuál es el enemigo más perro? Es que está muy chiquito Y aparte es muy difícil darle Si así, pero Tampoco que no se manche Esas madres Te quitan toda la vida O sea, vamos a tapar O sea, voy a tapar Todos los lugares Que se puedan Pero supongo que Las cucarachas aparecen Aunque haya luz Sí, esa les vale caca Literalmente Es que va a estar complicado No sé si hay novos Bueno, de lo poco Que jugamos ayer No me enteré Ay, ay, me sigue Me sigue una Me sigue una cucaracha fea Ay, lo de las No hay mobs Voladores, ¿no? Sí ¿Hay enemigos voladores? ¿Sí? Sí Esos están más pesados Me voy a morir ¿De? De hambre Aquí me voy a morir No, no Es que llegó la cucaracha Está toda fea Uy, ¿qué es esto? Ah, consíguelo Es un lobo mineral Si no, estoy mal A ver, si no sé Ay, no, pero A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hijo? Gem Ah, es una gema Todos bien Aquí se habla el inglés Cien por ciento Nada fake Todo real A ver, ¿tengo madera? Supongo que Si lo pongo en el horno Se fundirá, ¿no? ¿Tiene sentido? Oh, también hay que ver Cómo se hace la moto, eh Yo quiero una moto Literalmente Ay, me asustó Esa maleta de cucaracha Ah, mira Ahí está La verdad Sí, la verdad No sé nada Esta arma Hace daño Hace daño A ver Ahora sí, piche cucaracha Lánzate contra nosotros No, bueno Hace cuatro de daño No, espérate Y aparte aumenta La habilidad de O sea, lo noto más rápido No sé tú No, yo sí lo noto normal Está súper extraño Bueno, date nueva Primera espada Ya vimos como entonces Espera, ¿qué es ese sonido? Espérate, espérate No, sigamos grabando Después saco ¿Qué? Pausate Después este Hago los cortitos Tengo un conejo Ah, mira, aquí está Ay, Dios Tenemos llaves Pero me sonido de dejarlas ahí Vale, déjame cocinar Todo lo que tengo acá de ahí Sí, vamos a ver ¿Todo o nada? Bueno, en el momento Sabemos que esta La espada A ver, déjame te apuesto Porque es muy peligroso La espada esta principal Ay, Dios Es que dos corazones Es mucho, ¿no? Este primer Primer video Espada chetada ¿Qué más se puede pedir? Literalmente ¿Sí? Tenemos comida ya Pero... No, no, ya tenemos comida Pero es radiactiva Ah, sí Tráela, tráela A ver si se puede cocinar Tengo entendido que sí Pero te da Lo doble O sea Por decir, hay veces Que sí no te da O sea, radiación O hay veces Que sí te da Pero pesado O sea, literalmente Lo voy a poner Allá arriba En los hornos Sí, ya Hay un horno con Carbón A la madre A ver, espérate ¿Qué? ¿El qué? Ok Yo voy a ponerlo aquí Esto acá Sí, ahí está haciendo Vamos a ver Oye, ¿y la experiencia Aquí te la cuentan igual? Eh, no Me sigues Estoy en los dos No, no O sea, me refiero Si subes un nivel De experiencia Subes un nivel O sea, como si fuera Un nivel de magia Algo así Bueno, yo sigo Nivel dos Nivel dos ya eres Bueno, o sea De abajo nivel sí Arriba en donde Dice Ah, leve Ah, entonces creo que eso Eso tiene que Mira, sí Sí, se está cocinando La carne Vente, desgraciado Vente Vente A ver, ¿cuántos cofres Hay abajo? Dos, vale En la de abajo vamos a poner Todo el pedo de este perro ¡Esta madre! Ah, se puso potente Eh, ¿qué pedo? Yo te mato Sí, maldita cosa Me voy a tener que Me voy a poner O sea, aquí En Android Se pone esa La cosa del puntero Si no hay que asustar El de este Pues voy a tener que utilizar El círculo Porque se me hace más adaptable O sea, literalmente Con la Con esa El divisor Ya van varias veces Que me matan Ay, sí, eh Ya hasta perdí la cuenta Unas tres Unas tres Nah, yo digo que más Ah, yo llevo dos Yo sin Yo, la verdad Llevo dos Bueno, aquí vemos en el chat Ahí se puede ver en el chat A ver cuántas muertes Hemos hecho Ah, es verdad Ah, pero Una carne Uno de carne Ay, casi no me llenó nada Aquí va a ser muy importante Estas cosas no nos van a dar O sea, absolutamente Ah, vale, es verdad ¿Cuánto se necesita Para hacer un Ah, mira Checa, hay más pollos A ver, esta casa Ya está tomando forma Ya está tomando forma De hogar Y bueno Tampoco te encariñes con ella Ah, ya me encariñé Vamos a ir de aquí ¿Tienes madera? De cabello No, pero puedo ir a conseguir Eh, sí, por favor ¿Qué otra cosa Se puede hacer con el Iron? Aparte de armaduras No hay ningún mod que Ah, sí, mira Jetpack Uy, el Jetpack Hacerlo en el primer episodio Se iría mucho, ¿no? Pero es que Turbo Tubo de Jet Ah, sí Turbo de Jet Y el tubo de Jet Se hace con un chorro de cosas O sea, necesitamos Iron Uno de Estas cosas A ver Digamos, aquí nos Necesitaríamos Ah, sí, mira, aquí está Joder ¿Qué? Necesitamos componentes O sea, mira ¿Qué es esto? Booster ¿Cómo se hace el A ver, vamos a ver Cómo se hace el booster El booster se utiliza esto Literalmente está pesado Sí, o sea Esto Ah, mira, se hace con Con Iron En las ruedas estas Y luego se hace el booster Con Iron Y las rueditas esas Y luego para hacer el Es que, ¿cómo se hace? El circuito se encuentra Supongo, ¿no? Ah, el circuito se crea también No, es que no me sale Ah, entonces, sí Ah, ¿sí te acuerdas? Un teleporte De Stone Uy, eso es bueno Vale, acabo de descubrir otra cosa O sea, yo lo hice Por random, así De Vamos a ver si se puede Pero al parecer Sí, es necesario el Iron En todo Eso se va a poner potente Jetpack Oh, es que va a estar Diciendo tener un jetpack Ahorita, eh A ver, voy a dejar El pollo arriba Se vas a quitar todo esto Para no revelar nada O sea, vas a A ver, patria Tengo pollo Vale, ¿tenías que el La madera ya? Ya, aquí está A ver, dame la Vamos a hacer ¿Cómo se llaman? Tazones Tazones Voy a dormir Porque ya es noche Pero todos los tazones Veinticinco tazones ¿Tanta comida tienes? Eh, no, pero son Diez champiñones Que creo por No, te faltan los rojos Y el café Si los tienes No fastidies No sabía que se están Los rojos también Vaya Es que hay un quecho sopa Ahí los consigo No, hay champiñones Acá hay uno ¿Rojos? Sí Bueno, ahí está Ahí sacamos Una sopa Ay, Dios Pero es que creo que Se quita más rápido Con las hachas Y te da lo doble Sí, te da lo doble ¿De qué? ¿De champiñones? Sí O sea, si lo quitas Con las hachas Te da lo doble Vaya tu perturbador A ver, ¿qué otra cosa Nueva hay? Es que hay Es que hay un chorro De cosas Literalmente O sea, yo no sé O sea, no lo explora Al cien por ciento Y eso no lo Y no lo quiero explorar Porque aquí Se va a descubrir todo O sea, descubrimos Una que otra cosa Uy, acá encontré algo Ah, mira, agua Eso es agua Pero la textura No me carga Ah, mira, sí Aquí hay champiñones rojos No sé si soy yo O qué onda Pero no me ha bajado La comida ¿No qué? No me ha bajado La comida ¿Neta? No Todo lo que llevo aquí No me ha No me ha bajado Nada la comida El bat Lo voy a dejar aquí Esto Oye, un champiñón De todo lo que estoy picando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!